¡Muy buenas a todos! Aquí el papabeocho que se me mueve un nuevo video de... ¡Pokémon! ¡Edición Negra! Y si chicos, me olvidé de actualizar nuevamente la layout, lo siento, soy un poco tonto Bueno, más que tonto, olvidadizo, lo siento Para el siguiente capítulo chicos, les prometo que ya la actualizaré Pero bueno, en fin, como no está actualizada la layout chicos, les muestro rápidamente como está actualmente el team El cual vendría haciendo eso, falta meter a Jafar y a Kory en la layout Y obviamente ya tenemos la primer medalla de gimnasio Pokémon Así que dicho eso chicos, vamos a continuar con nuestra aventura No sé sinceramente si yo me puedo ir, es que sinceramente no me apetece Pero para nada que me den la explicación de la vinculación o algo así Pero bueno, prefiero perder tiempo yendo directamente a que me den la explicación A perder tiempo, a intentar irme y que me regresen de que la profesora quiera hablar conmigo Y digamos, perder más tiempo de lo que voy a perder Pero bueno, en fin, Jopi, gracias a ti, por fin he podido hacerme con el humo onírico Y podré reunir datos sobre muchos entrenadores, muchísimas gracias Mira, como muestra de agradecimiento vas a poder usar el TIGGEAR Con el TIGGEAR podrás establecer comunicación inalámbrica, por infrarrojos o con la conexión wifi de Nintendo Si es que no estuvieras jugando este juego de manera pirata porque eres terrible, pobre, pero bueno Alipop ha conseguido el TIGGEAR Atención, apaga el TIGGEAR Apaga el TIGGEAR, desactiva las funciones de comunicación en lugares donde esté prohibido usarlas Como en aviones y hospitales Desactivar tu TIGGEAR e iniciar la comunicación No, de hecho creo que no me va a dejar porque pide guardar, ¿verdad? Y recuerden que yo no puedo guardar El TIGGEAR no se activará, ¿estás de acuerdo? De acuerdísimo Para activar el TIGGEAR, deberás tocar el ícono de encendido que hay en la parte inferior derecha de la pantalla Una vez encendido el TIGGEAR, podrás leer una explicación sobre este dispositivo si tocas el ícono Misterio Que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla táctil Bueno, ahora hablemos de Sincronizar juego Me gustaría explicarte algo sobre el sistema de recopilación de datos de los entrenadores Pokémon ¿Tienes un momento? No Perdona que me alargue, ¿eh? Como estoy muy contenta, te lo voy a explicar bien A fin de cuentas, gracias a ti puedo hacer algo tremendamente importante Sincronizar juego Hace uso de humo onírico para extraer los recuerdos de otros Pokémon que están dormidos Eso es Así se puede conseguir datos de entrenadores de todo el mundo Además de todo eso, acabo de enterarme de que si se usa Sincronizar juego Para dormir a un Pokémon Este soñará Al despertarlo, estos sueños se materializarán en un lugar ubicado en el centro de la región de Teselia La Zona Nexo Sincronizar juego es genial ¿Qué? ¿No te pica la curiosidad? Tú también deberías probar a mandar datos Si quieres saber más, puedes consultar el PC que se encuentra al fondo de esta habitación ¿No había visto esa tipa? ¿Desde cuándo es ahí? Ah, oye, muchas gracias por haber ayudado a mi hermana Toma, te doy esto como agradecimiento Un beso, un beso, ah no, un libro ¿Yo pa' qué quiero eso? Alibaba ha obtenido bloc de amigos ¿Bloc de amigos? ¿Quién tiene amigos? Joder, ¿no? Super useless la weá Alibaba ha puesto bloc amigos en el bolsillo de objetos clave El bolsillo de amigos En el blog, perdón De amigos podrás registrar a tus amigos Usando la conexión wifi de Nintendo Podrás echar combates o intercambiar tus Pokémon con ellos Ahora te voy a explicar cómo puedes registrarlos Así que presta atención El blog de amigos se encuentra en el bolsillo de objetos clave de tu bolsa Ahí puedes consultar tu clave amigo Para Rixlar, un amigo Introduce directamente su clave de amigo O bien utiliza la conexión infrarroja del Silgear Bueno, ya no le faltaba tanto diálogo Y al final se llevó una voz de hombre Y todo, todo profundo, todo masculino La cual no se la merecía Pero bueno, yo pensaba que iba a hablar más Y ya no me apetecía seguir hablando como mujer, sinceramente Pero bueno, en fin, ya está Ahora sí que sí, chicos Nos podemos retirar Felizmente Alegres de la vida de esta ciudad Toda fea No me gusta para nada este gimnasio La paso bastante mal Pero bueno, o sea, salió bien Pero yo mentalmente, psicológicamente La estaba sufriendo muy fuertemente Vale, 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 vale Me dan una superval Lo cual me recuerda que tengo que comprar Pokéballs Lo cual no sé si hacerlo ya O luego No tengo ni idea, eh, de cómo hacerlo Pero bueno, vamos a poner a Jafar De primeras para irlo leveleando un poquito Y... Y nada Ahora sí que sí Vamos A aventurarnos a nuevas tierras, compañeros Pero quiero ver si no hay ítems por aquí ¿Es un Pikachu? ¿Tiene formas de Pokémon ahora que me doy cuenta? ¡Buenas! ¡Oh! ¡Cómo brilla esa medalla! ¡Esa medalla es muestra de tu fuerza! ¡Seguro que podrás con todo lo que se te ponga por delante! Dios te escuche, compañero Dios te escuche Vale, nueva ruta Ruta 3 ¡Nice! ¡Eso! Se viene el nuevo Pokémon al equipo No, combates dobles no No, 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 no Paso pero muy fuertemente de los combates dobles Aunque creo que tengo que ir por ahí Tengo que pasar por ahí Y no pasar de ese combate A veces mis amiguitos Pokémon juega conmigo Está bien, ¿no? Me alegro Vale, ¿aquí qué hay? ¡Aaaaa! Sí ¿Qué rápido, no? La guardería Vale No quiero yo la guardería Pero qué rápido Normalmente están más lejos Cuando fui a recoger a mis Pokémon De la guardería Pokémon Habían aprendido movimientos diferentes De los que sabían cuando los llevé Hay que tener mucho cuidado Ya que solo pueden aprender cuatro movimientos Le cambiaron los movimientos a tus Pokémon Pero qué mal servicio Conchito mal Vale, a ver ¿Aquí qué hay? Una guardería Ok ¿Sabes lo que es el combate doble? Lamentablemente sí Ya veo, ya No en vano Tienes una medalla de gimnasio El combate doble consiste en elegir No solo a uno Sino a dos Pokémon Y disfrutar del combate, ¿verdad? Aunque creo que eso ya lo sabías Sí, de hecho, sí Y no se disfruta mucho que digamos Así que me has mentido En esa información Anda, tu equipo Pokémon Parece que está cansado Deberías dejar que descanse un rato Vale ¿Tú qué me cuentas, niñita? Los chicos en el fondo Son como niños Ok Pues sí, ¿no? ¿O se refiere a los adultos Que en el fondo son como niños? ¿O querés decir Las chicas también en el fondo Son como niños? Ay, yo qué sé Soy la hija del matrimonio Que lleva la guardería Pokémon De aquí al lado Es maravilloso, ¿no crees? Toda una familia dedicada A la educación Tanto cuidar Pokémon Como cuidar niños Es algo increíble Vale, ¿y ustedes qué me cuentan, chicos? ¡Guau, guau! Pero compañero, cállese Que yo no le hice nada Que me van a regañar por tu culpa No puedo hablar con este conchisme Ahí está, cachado Yo corro Y tú me pillas Luego tú corres Y yo te pillo, ¿vale? Todo cambia según Cómo se mire ¿A que sí? Vale, ya está Pues acabas de perder Un poquito de tiempo Al entrar aquí Bueno, sabemos que aquí te curan Lo cual está bastante bien Porque no tenemos que regresar Hasta la otra fucking ciudad Buenas Los combates Pokémon Son muy populares En esta morida Si vas al patio Seguro que te Insisten para que les eches un combate ¿Al patio? ¿Acá atrás? Sí, efectivamente Vale, está bien Para que Jafar suba de nivel Vivo rodeado de las sonrisas De niños y Pokémon Y eso me hace invencible Vale Pues a ver qué tal los va Quiero ver qué nivel Son ya los Pokémon A partir de este punto Vale, un Lillipop Nivel 10 Vale, al mismo nivel que Jafar Jafar no vi Bueno, no me acuerdo Si lo vimos Pero no me acuerdo Cuánta defensa tenía ¿Tiene buena defensa? 15 18 14 20 15 Siento que me lo va a reventar ¿Verdad? Me da la sensación De que me va a explotar Pero muy fuertemente A mi pobre Jafar Vamos con un Látigo Cepa A ver cuánto daño hace Hace caca Mordisco No me matas, ¿verdad? Bueno, también hace caca, ¿eh? A dañazo cuánto baja Pues creo que ahí se la llevan, ¿eh? Creo que hacen casi el mismo damage Bueno, vamos con Látigo Cepa Lo matamos Y vamos aquí a curar Vale, placaje Ok Muy bien, ¿no? Vamos con Kori Aunque mordisco No, mordisco es no muy eficaz con él Casi me lo matan Casi me lo mata Pero Qué hueá Ah, le puedo poner a Vivar Ahora que lo pienso a Ah, tenemos ayuda, ¿eh? Un crítico Pero qué pasa con los críticos Le podemos poner a Vivar a Jafar, ¿verdad? Sería muy interesante Enviar a Muna Todavía tiene más Pokémon Pero qué hueá Vale, vamos a sacar a Jafar Porque gana experiencia Y después cambiamos a Kori O a lo mejor ya cambiamos a Kilua O algo por el estilo A alguien fuerte Pero es que quiero que Jafar Vaya ganando experiencia Sinceramente Vale Vamos a cambiar a Kilua Aunque creo que no tiene Muy buena defensa especial Así que quizá fue un poquito fail Pero bueno No me bajo en shotear Aunque me saque crítico Espero, ¿verdad? Psico onda Vale De toda la vida me baja a Ah, me baja 7, caca Vale, vamos con un mordisco A ver cuánto le bajo Es muy eficaz Guay Aparte crítico Pero con Chizuma Es primer combate del día Y tres críticos ¿Qué me estás contando? Tres críticos en aproximadamente Unos 10 golpes Bueno, 9 Porque yo ataque primeras Así que quedé impar No regreso al golpe Pero joder Compañero Ahí está Gracias Te costó entrar un poquito Pero se pudo Vale, aquí acelero Y sí Yo creo que lo voy a enseñar a avivar Eh Bolsa Avivar Usar ¿Se lo puedo enseñar? Dime que sí, por favor Porque tiene un muy buen ataque Y ataque especial Así que sería genial Guay Así que puede Vale Vamos a enseñárselo Y vamos a quitarle Lenguetazo si pega Así que lenguetazo no Malicioso Sí Vamos a quitar malicioso Ya muchos tienen malicioso Killua tiene malicioso Aladin tiene malicioso Malicioso Cori creo que tiene malicioso Muchos tienen malicioso Así que de momento Paso Vamos a hacer algo tal que así Vale Vamos por el siguiente combate No sé si esto va a ser un combate Eh oye combate contra mi Vale pero al menos no es un combate doble Eso es lo que tenía miedo Quiero que Jafar suba al 12 o 13 Para el combate doble Meter a Jafar Y a Aladin Vale me saca un Pampu Así que la hago contra Lo cual Me hace Bastante feliz Y solo tenía este Pokémon Creo ¿Verdad? Así que no voy a usar Avivar Simplemente el látigo sepa Y ya está ¡Pum! Órale conchismo Vale arañazo Me baja de 31 Me baja 5 Vale látigo sepa Y ya está Ese Eh ¿Cómo se llama? Pampu Muertísimo Vale y sube el nivel 11 Perfecto Especto manavilloso Increíble porque no tuvo que Compartir experiencia Ataque 18 Ataque especial 18 Es que está súper equilibrado Este conchismo Hola mi Pokémon Ya quedó sin fuerzas Al babá gana cuenta Poké dolores por vencer ¿Cómo es que le dan un Pokémon A un niño que tiene como 6 años Y a mí no me dieron ningún Pokémon Hasta tener como 10 Se supone que tengo 10 ¿No? Pero me veo como más grande Hola ¿Qué tal? ¿Combatimos un ratito? Vale Espero que este no tenga El de fuego Porque si no estaría Bastante mierdi Tendría que cambiar Panshear Tiene al de fuego Era como que un poquito Obvio Bueno a mí me daba Su sensación Y yo sé que a ustedes también Pues bueno Vamos a cambiar De Pokémon vamos a cambiar A Corey Y que vayan subiendo Los dos de nivel Jafar Corey Jafar Corey Calcinación Nunca me imaginé Que me fuera a hacer Un ataque de fuego Contra mi Pokémon Tipo Ah fue crítico Me la juego Cambio Yo creo que voy a cambiar Ya vimos como están Hoy los críticos Paso Cambio a Aladin Es neutro Y voy con flacaje a muerte Que de hecho Tengo más ataque físico Que especial Y ya está Lo mato Lenguetazo ¿Cuánto me baja Lenguetazo? 7 Crítico Que bueno que cambie A ver Que a lo mejor No me hubiera hecho 8 puntos Como el otro Pero aún así Que bueno que cambie No me arrepiento Absolutamente De nada Vale malicioso Me baja la defensa Más Ya era otro malicioso Arañazo ¿Cuánto me baja? Creo que me bajó ¿Cuánto? Como 5 puntos No vi cuánto me bajó No sé No estaba fluida ¿Verdad? Me bajó muy poquito Vale Uy Eres muy fuerte para mí Ay mamá Gana 40 polka dolores Por vencer Les estoy estafando dinero A niños chiquitos Con chismes Me acabo de dar cuenta De eso Me acabo de percatar Me están dando Poco dinero Pero me están dando dinero Pobrecitos Los ahorros de su vida Probablemente Quién sabe cuánto les den Para gastar Y me lo están dando Vale No puedo entrar ahí Pensaba que podía entrar Ah si puedo Aquí hay algo ¿No? No Pensaba que sí Vale Y último Última víctima Toma Hiperrayo Hiperrayo ¿De qué tipo de Pokémon Es eso? Pansage Vale Pansage versus Pansage Pues voy a utilizar Avivar Él no tiene Avivar Sí que es cierto Que él tiene malicioso Que hasta ser un punto Como siempre digo Es casi lo mismo Pero bueno Vamos con una Avivar Allí a ver qué hace El compañero El rival El enemigo Eh saco nivel Así que Debería de ganar rápido Vale ¿Y el qué hace? Malicioso Me lo imaginé Es casi lo mismo Básicamente A no ser que me haga Látigo cepa Que ahí pues No me ha debufado Tengo más Defensa especial 16 Tengo más defensa física Que especial Así que vamos a proceder Al látigo cepa Bueno Pero también sí que es cierto Que es no muy eficaz Y el wey también hizo Exactamente lo mismo que yo Vale Pues tenemos que ir con arañazo Que es de categoría normal Pero bueno Lenguetazo ¿Cuánto me baja? Veamos si es Nah No es buena idea Utilizar lenguetazo Pensaba utilizar lenguetazo Pero sí me imaginé Que iba a hacer muy poco daño Y ya está Muertísimo Ese panzash Pero ya Compañero Acabas de matar a tu hermano Con chitumai Uy 175 puntos de experiencia Y ya está Se viene el combate doble Chicos Tengo miedo de ese combate Por lo cual no sé Si sacar a Aladin Y a Mike Y pasar sin problemas Ese combate Yo creo que sería lo mejor Y ya después sigo leveleando A los otros Es que no sé qué nivel van a ser Si son nivel 10 11 No hay tanto problema Pero No sé qué niveles son Como digo Así que Voy a cambiar What? Y ahí está Los dos más fuertes Para los combates dobles Me da igual Absolutamente todo Vamos a unir fuerzas En combate Pero mira bien Vale Esto Uno más uno Son Dos Ah pero que niña Tan inteligente Joder Vale Vamos allá A ver Que tal Nos va Lo decía en serio Porque están chiquitas Y ya sabe cuánto es Uno más uno No lo decía en plan Sarcasmo De oh wow Sabe cuánto es uno más uno Es el nuevo Eh Ahí se me fue el hombre Yo soy de tonto Se me fue el hombre En fin Vamos con un placaje A este Puroloin Y vamos con un Placaje O un ascuas Podría Vamos con un ascuas A este Puroloin Aunque creo que lo mejor Es hacerle focus a uno Pero bueno No pasa nada No me hacen nada No me hacen ni cosquillas Vale Ya están muertes Por lo cual Quizá cambiar ahora Al Jafar Y que este conchismo Descargue a este Puroloin Estaría bien Porque ya solo sería Uno Contra dos Bueno dos contra uno Me acuerdo Dos míos contra uno Bueno aunque sí que es cierto Que estoy lento Bueno pero no le hacen focus Por suerte al otro De la izquierda Lo cual Luki Luki Se me olvidó que este conchismo Es terrible lento Por lo cual Eso podía haber salido En un fail Podría haber terminado Muy fuertemente En un fail Vale Vamos con un latigo cepa Y ya está No lo matas En serio Bala arañazo Me bajan cinco Es lo bueno No me bajan casi nada Y ya está 52 puntos Vale Aladdin Subí al nivel 14 Aprendes algo nuevo Compañero Aprenda algo nuevo Por favor No Y ya está Haz ganada Gemelas Ami Y Mai Vamos Pokémon arriba Y ya no leí lo que dijo la otra Vale Y ya está Ahora sí que sí Prosigamos con nuestra aventura Compañero oscuro Última vez Ya no vamos a regresar Nunca más A esta guardería Vale Y ahora sí que sí Lerguémonos Con Jafar de primeras Ahora sí Procedamos Con su levelación Intensa Vale Vamos para allá Tu 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 Oh Ahí está Primer Pokémon De ruta Pero compañero ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno que si quieres Compete no pasa nada Porque Jafar está de primera Si tú tienes un Pokémon De tipo agua Ahí va Un momento Los dos tenemos la medalla Trio Así que vamos a ver Quién es el más fuerte Pero compañero Ya habíamos combatido Antes de enfrentarnos Al gimnasio O sea que obviamente Ya sabemos quién es el más fuerte No ha pasado tanto tiempo Desde nuestro combate Y sigues teniendo dos Pokémon Dime que no sigues utilizando vallas Como la persona tan asquerosa que eres Vale Eh Nivel 14 Cuidado 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 Vale Vamos a utilizar a Vivar No creo que me baje tanto Sí que siento que tiene arañazo No me voy a utilizar la Hidrobomba ¿Cómo se llame? Pistola agua Por lo cual a lo mejor me baja bastante Así me utilizo pistola agua No me debe de bajar tanto Siete Bueno Un segundo a Vivar Estoy confiadísimo En que me va a utilizar nuevamente Pistola agua ¿Verdad? 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 Tengo 27 Y me utiliza el látigo Ok Me baja la defensa O el ataque La defensa Ok Látigo sepa Y debo de bajarle más de la mitad Posiblemente ¿Eh? Wow Tienes valla Pero compañero No seas asqueroso Por favor Vale Pero soy más rápido ¿Eh? También Lo cual está bastante Bastante Bien saberlo Vale Pero me sigo bajando La defensa Uhhh Como siempre Has elegido muy buen movimiento Alibaba No dejó muy buen movimiento Ya sé Pero así fue en mi mente Y ya está Es muy eficaz El problema es que me bajó Mucho la defensa Y creo que el que viene Es físico Lo cual es un poco Mierdis No vi ni siquiera Quien va a mandar Pero bueno Tenemos que seguir luchando Puroin Me matará Es nivel 12 Defensa 17 ¿Esta es la defensa ya debufada? No tengo ni idea No creo que me mate A no ser que me saque un crítico El cual no va a ser el caso ¿Verdad? No me va a sacar crítico Ese es más rápido Wow Le bajo más de la mitad Atacar y nada Me baja la presión Me da bastante igual Y ya está Creo que muere Espero no falles Jafar por favor Con mis bastos conocimientos Extrairé todo el potencial De mis Pokémon ¿Vale? La tengo sepa No falles No falles Vale ya está muertísimo Compañero Estoy orgullosísimo de ti Vale ahí está Wow 202 puntos de experiencia Para ti solito además Bien merecidos ¿Por qué? Si tenemos las mismas medallas De gimnasio Alibaba gana 1200 Poké dólares Por vencer Ya veo Así que ese es tu estilo De lucha eh Apartaos He dicho que os apartéis Noni Pero ¿Qué ha sido eso? Anda ¿Ven? Pero ¿Por qué corres? Esto ¿Estáis yendo A algún sitio? Pues en esa dirección Pero ¿Por qué estabais corriendo? Jope Si que corren Esos tipos Oye chica ¿Y mi Pokémon? Tú tranquila No pasa nada Así que no llores ¿Vale? Esto ¡Ven! ¿Se puede saber? ¿Por qué corriais? Que ya te he oído Se han llevado Al Pokémon de esta niña ¿Por qué no lo has hecho antes? Alibaba Tenemos que rescatar al Pokémon Bel Tú cuida de la niña Y se va Corriendo Como si no hubiesen mañana Pues ya está chicos Vamos a capturar Vamos a capturar el Pokémon De esta ruta Y ya dejo aquí el capítulo De hoy Y es nada más y nada menos Que Bien Un Pokémon de tipo volador No está mal Me alegra Alibaba El problema es que no sé Si tiene ataques de tipo volador Por lo cual yo creo que voy a cambiar Voy a cambiar a Corri Que es el nivel más bajo Por lo cual no va a hacer tanto daño Espero Cruñido Vale no No creo que también tenga un ataque volador A ese nivel Pero bueno Por si acaso Más vale prevenir Que lamentar Que lamentar Como bien se dice Ahora ya solo sacas crítico Le bajo una mierdiz Pero una mierdiz bastante buena Lo cual me alegra sinceramente Porque quiere decir que tiene Muy buena defensa Y aparte va a ser fácil capturarlo En el sentido de que es fácil debilitarlo Podría jugarme la 0 o más Pero no me fío De los críticos Vale Vamos a utilizar la Pokéball Tengo una Superball Soy consciente Pero es nivel 8 No creo que me haga falta Vale Y mientras voy a ir abriendo YouTube Que no pensaba capturar A un Pokémon el día de hoy Sinceramente A ver si abre esta weá Que está explotando mi computadora Pero por qué Los datos de P2B Se han registrado en la Pokédex Vale Normal volador Bastante bastante bien Los Pokémon de tipo volador Casi siempre les tengo bastante cariño Así que yo creo que A este Pokémon Si que le voy a poner el nombre De un suscriptor Que suele comentar los videos Porque Pues porque Estoy convencidísimo De que lo voy a utilizar Y se va a llamar De hecho ya tengo en mente Cómo se va a llamar Pero quiero ver bien Cómo se escribe Vale Se va a llamar Isaac Grimory Suscriptor terrible fiel Desde la beta Vale Isaac G le pongo O solo Isaac Yo creo que Isaac G Para que se pueda Diferenciar un poco De los demás Isaacs que hay en el mundo Vamos a ponerle Algo tal que así Y Y Puedo ponerle algún icono especial En plan Es que este conchismay Isaac Grimory Es miembro del canal Así que me gustaría Ponerle digamos algo especial En plan de Este conchismay Es plus o algo así Vamos a ponerle Una estrellita En plan de Es miembro del canal No sé Como que se distinga Los que tienen estrellas Son miembros del canal Y ya estaría Isaac G Y una estrellita Vamos por ese ítem Si es que puedo Porque doy un paso Y aparecen Pokémon No sé por qué Y me da una super poción Perfecto Super maravilloso Increíble Y ahora sí que sí chicos Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy El cual espero les haya gustado Nivel 11 Me podía haber salido Nivel 11 desde el principio Y no me hubiera quejado Pero bueno no pasa nada Espero les haya gustado Este nuevo capítulo De Pokémon Edición negra Y nos vemos mañana En el siguiente Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran Let's play